Hola, ¿cómo estás? Soy Gina Morano. Es viernes y estoy de nuevo contigo y en esta oportunidad te traigo una deliciosa receta de un aperitivo. Aperitivo que estoy segura a todos nos encanta y me refiero a las palomitas de maíz. En Colombia también le llamamos crispetas o totes. A las palomitas de maíz en diferentes lugares le llaman de diferentes maneras. Incluso en un mismo país, dependiendo de la región, va a llevar un nombre diferente. Es bien especial, así que te dejo un listado de algunos de los nombres con los que se le conoce a las palomitas de maíz. Y si no ves el nombre que tú le conoces a las palomitas de maíz, déjalo aquí en un comentario y así aprendemos como un poco del lenguaje y de la cultura de los diferentes lugares de Latinoamérica. Esta es una receta fácil de preparar, es deliciosa, con un poquito de calorías. No es algo para estar comiendo todos los días, sino para un momento especial en los que uno quiere compartir en familia, tal vez un fin de semana, cuando uno está haciendo locha y quiere ver películas todo el día y ni siquiera tal vez bañarse. Con seguridad has tenido un día como estos. Sin más preámbulos, aquí están los ingredientes y cómo preparar estas deliciosas palomitas de maíz con caramelos y frutos secos. Te va a encantar. Es súper fácil y económica también. Yo voy a estar utilizando este aparatico para hacer palomitas de maíz. Puedes utilizar un sartén hondo o una olla honda. Era lo que yo solía utilizar, una olla honda. Pero como soy tan fanática de las palomitas de maíz, terminé comprándome esta herramienta que va genial para hacerlas. Así que la caliento un poco antes de agregar el aceite. Lo mismo puedes hacer con tu sartén o olla que vayas a utilizar para hacer tus palomitas de maíz. Lo que uso es por dos cucharadas de aceite, ocho cucharadas de maíz. El maíz lo puedes comprar en supermercados. Casi todos los supermercados la venden. Ahora tapo. Mientras las palomitas se reposan un poco, vamos a hacer el caramelo. Voy a agregar primero la mantequilla. Esta es una barra de mantequilla y de acuerdo con las instrucciones que traen acá, esto es igual a ocho cucharadas de mantequilla o media taza de mantequilla. Voy a agregar el azúcar. La miel, que es alrededor de dos cucharadas. Voy a revolver un poco. Y voy a dejar que el azúcar se disuelva muy bien. Bajo un poco la temperatura y la dejo hervir por alrededor de unos cinco a ocho minutos. No la voy a tocar. No voy a mezclar en ese tiempo de cocción. Cuando ya empiece a hervir, ya no toque más la mezcla. Ten mucho cuidado porque esto se pone muy caliente. Mientras mi caramelo está listo, lo que hago es que trituro los frutos secos que voy a utilizar. Y regularmente el que me gusta utilizar es cachú. Y también me gusta agregarle semillas de sésamo o ajonjolí. Puedes utilizar cualquier tipo de fruto seco que prefieras. Maní, cacahuate, que también le conocen con ese nombre. Almendras, nueces, etc. Es cuestión de gustos. Y la cantidad también es como a gusto. No hay una cantidad precisa. También podrías utilizar los enteros. A mí me gusta picarlos un poco porque me gusta morder, sentir ese sabor dulce y saladito de los frutos secos al mismo tiempo. No me gustan enteros. Ya transcurrieron los ocho minutos y como puedes notar, el color del caramelo está a punto. Ahora, en este punto, lo que voy a hacer es agregar mis... ¿cómo es que se llama esto? Mi cachú. También mi sésamo o ajonjolí. Y también voy a agregarle una pizquita de sal porque regularmente compro siempre los frutos secos libres de sal. Así que de esta manera yo controlo la sal que quiero utilizar cada vez que los utilizo. Si utilizas con sal, pues procura no agregar más sal porque ya tiene sal. Y revuelve. Y ahora es que empiezo a agregarle poco a poco el caramelo a las palomitas de maíz. Lo voy revolviendo. Como estoy haciendo una cantidad buena de palomitas de maíz, lo que hago es que voy mezclándolas poco a poco y las voy dejando reposar en esta bandeja con un papel de hornear. Este papel lo puedes usar fácilmente en los supermercados. voy a hacer otra tanda. Revuelvo de nuevo. Y así sucesivamente hasta terminar todo el caramelo y todas las palomitas. Si vas a conservar las palomitas por varios días, lo mejor es que las guardes en una bolsa plástica. Se van a conservar mejor en bolsa plástica que de papel, van a ser más crujientes. El caramelo que hice es un caramelo un poco como suave, chicludo, por decirlo de alguna manera. Es como me gusta a mí. Si lo quieres un poco más duro, lo que puedes hacer es no agregarle tanta mantequilla. Bajarle un poco la mantequilla, que es lo que hace que el chocolate, perdón, el caramelo sea un poco chicludo, más suave. Si la vas a comer ahí mismo porque tienes una actividad familiar de película, un domingo, en pijamas, todo el día. Un evento como este es genial. Lo que puedes hacer es empacarlas en bolsitas de estas de papel. Estas bolsas son económicas, las venden en los supermercados. Son esas bolsas para empacar almuerzos, lunch bags, y vienen en tamaño grande y pequeño. Y lo que hago es que las empaco con la mano para evitar que se vayan como a destrozar mucho las palomitas. Quedan deliciosas. Tienes que probar esta receta. También si quieres, lo que puedes hacer es para que no queden muy pegadas unas con otras, es despegarlas con tus manos. Va a hacer más trabajo. Yo la verdad prefiero dejarlas así. Lo crujiente de las palomitas. Y lo semi crujiente, más bien suave del caramelo con los frutos secos. Es delicioso. Esta es una receta que fácilmente puedes personalizar. No es necesario poner tanta mantequilla si crees que es mucha. No funciona lo mismo si le agregas el aceite. La mantequilla de verdad le da un sabor especial y le da esa textura como chicluda al caramelo. O simplemente no tendrías necesidad tampoco de agregar la mantequilla. En ese caso el caramelo quedaría bien duro y crujiente. A mi me gusta así como queda un poco como chicludo. Me gusta esa textura. En combinación con lo crujiente de las palomitas me parece que es un excelente matrimonio. También puedes agregar otros ingredientes como picante, pimienta roja. No pimienta roja, pimiento rojo en polvo. Es delicioso la combinación de lo saladito, lo dulce y lo picante. Es una explosión de sabores en la boca. Como nota de información recuerda que las palomitas no es una buena idea darle a los niños. Incluso nosotros los adultos fácilmente nos podemos ahogar con ellas. Así que tomen esa precaución. Que las palomitas de maíz es uno de esos alimentos por decirlo de alguna manera que puede ser peligroso especialmente para los niños cuando fui niñera. Conocí de un niño que comió, que comió, se atoró, se ahogó con una crispeta y fue algo muy muy triste. Es solamente una nota de información para las mamás que tal vez son nuevas y no saben de esto. A Luquitas cuando como las palomitas, se sacó de escondido de ahí, todavía no se las doy. Me da mucho miedo que pronto se ahogue y es por lo que son tan secas, tan tostadas y que fácilmente se pueden atorar en la garganta y regularmente los niños no mastican muy bien. Siempre estoy como tragando muy entero y no le darse el movimiento suficiente el masticar a los alimentos. Bueno, me estoy saliendo como de pronto de tema, pero me parece importante dejar como esa nota de información. ¿Qué más, no? No es más, compárteme fotografías de las palomitas de maíz que tal vez quieras crear. Recuerda de conservarlas, lo siento, me metí una palomita de maíz. Voy a intentar comerlas, Dios. Las palomitas necesitan masticarse muy bien, incluso nosotros los adultos fácilmente podríamos ahogarnos con ellas. Debería seguir hablando, pero me metí otra palomita de maíz a la boca. Ok, quiero invitarte a que me acompañes en mis redes sociales. Estoy por allí todos los días compartiendo cositas. También te quiero invitar a que te suscribas en el botón rojo y así estés a la actualidad en todo lo que quiero compartir contigo. Estaré aquí todos los viernes, si Dios quiere. Gracias por tu visita. Bienvenido. No se te olvide compartir este video en tus redes sociales. Eso es de mucha ayuda. Será hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Hasta pronto. Guillermo. Toma, la diciendo. Monte masticarse muy bien para morir todos los bonitos con color amarga por más, así que no le hice Pero picosas y comer con una bebida bien fría Perdón, no puedo parar de comerlas Perdón, no puedo parar de comer